Necesito un vestido para una niña. Será una sorpresa. Bien, ¿cuántos años tiene? ¿Qué le gusta y cuál es su color favorito? Tiene siete años. Es que no sé muy bien cuál es su color favorito ni tampoco sus gustos. Pero quizá a ella le gustan los dibujos animados o alguna serie o una película que vea siempre. ¿Dibujos animados? Claro, dibujos animados. A ella le gustan y las películas. Está bien, entonces creo que le gustará un vestido de princesa y aquí tengo uno para una niña de siete años. ¿Este le agrada? Está lindo. A la pequeña le gusta el ballet. Oh, entonces estoy segura que a este le gustará mucho. Genial. Entonces lo compraré. También llevaré una muñeca. ¿En qué sección están los juguetes? No sé qué le gusta, pero quiero comprarle algo. ¿Tiene princesa, señorita? Pronto será el cumpleaños de Durú. Le haré un festejo con la familia. ¿Sí vas a ir? No lo sé por qué estaré ocupado todo el día. ¿Por qué hacer cumpleaños de una princesa? Ya, papá. Claro que iré. No me lo perdería por ningún motivo, hija. Gracias. Por primera vez pasaré mi cumpleaños con toda mi familia. Hola, cariño. Ah, estamos cansados de estar aquí. ¿Podemos visitarte? ¿Dónde, Lale? ¿En la oficina? Sí, sí, así es. ¿O todavía estás ocupado? No, para nada, para nada. Ya estoy casi terminando, cariño. Así que mejor no vengas, amor. Nos podemos ver en otra parte. Y si ya tienes hambre, podríamos pasar a comer. ¿Qué dices? Bien, me gustaría. Estoy saliendo de la casa. Cuando estés cerca, si quieres, te llamo para que estés listo. De acuerdo, sí. Hasta luego. Adelante. Emir, quisiera que fueras adulto. Hay tantas cosas que me gustaría decirte. Le confieso a tu madre que tienes una hermana. ¿Debería decirle? Es tan tierno. Impresionante, ¿no crees? Sí, pero todavía no estoy segura de quién es más tierno. Oye, es apuesto. Y es mi tipo. Pero ya olvídalo. Seguro se casó con una mujer fea. Eso no importa, vamos. ¿Te diviertes, hijo? Hola, buenas tardes. Qué hermoso niño tienes. Disculpa, seguramente este bebé es tu hijo, ¿verdad? Sí, es cierto, así es. Es mío. Creo que se parece a su padre, por eso es muy hermoso, ¿verdad? Si no tienes a alguien que lo cuide y si algún día necesitas una niñera. Ay, te lo agradezco mucho, aunque ya tenemos una. Pero si quieres trabajar, quizá puedas limpiar la casa. Porque es una propiedad muy grande y es por eso que siempre estamos buscando gente que quiera trabajar con nosotros. No, señora, porque nosotras... Escuchen, queremos estar tranquilos mientras jugamos un poco con nuestro hijo. No, disculpa, honor. Eh, sí, aquí tienes. Usa la servilleta y límpiate. Ah, oprime. Fuerte. Quítate ese lápia. Te sugiero que uses otro color porque ese está horrible. Cariño. Un segundo, ¿sí? Escuché todo lo que dijiste. Y una mujer fea, claro que puede estar casada con un hombre apuesto. Adiós. Vayan a otro parque a buscar otro. Cariño, basta. Lo siento, olvidé el jugo de mira, así que traje un poco de agua. ¿Estás calmada? Ay, pero ¿qué dices? No estoy calmada. Estoy molesta por lo que dijeron, Onur. Las atacaré si las vuelvo a ver. Sí, creo que eso nos quedó muy claro a todos. ¿No debiste ahuyentarlas así? ¿No crees que te excediste? No entiendo qué quieres decir con eso. ¿Pero qué no viste que esa mujer anotó su número telefónico en la servilleta? Escucha, este parque es muy peligroso para venir con el niño. Ya no vamos a regresar a este lugar, Onur. Yo no creo que sea peligroso. ¿Onur? Lo lamento. No te molestes conmigo. Sabes que tú eres la única persona que me importa. Sí, eso lo sé. No entiendo por qué reaccioné así. Ahora que por fin somos una familia feliz, Emir, tú y yo no vamos a pelear jamás. No permitiré que alguien destruya nuestra familia. ¿Sí me comprendes? Sí, por supuesto. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos solos, Lale y yo? Necesito estar tranquilo. Ah, y con Lale. No lo recuerdo porque ya pasó tiempo de eso. Hay fruta, traje los platos, todo está listo, me pongo esto y ya. Mira, creo que no olvidé nada. ¿De acuerdo? No. No hace frío. No la quiero. Mi amor. Cariño. Emir quería seguir jugando, así que tuve que... Creo que todavía es temprano. No tengo mucho sueño. Sí, bueno, es temprano. Tampoco quiero dormirme. Por fin solos. Bueno, no recuerdo la última vez solos. Y creo que ya olvidé cómo comportarme. Tal vez pueda ayudarte a recordar, cariño. ¿Y cómo me vas a ayudar? Solo acércate un poco más y podrás recordarlo. Estoy empezando a recordar más. Así es. Lo sabía. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ay, lo siento, lo queríamos interrumpir. Ay, cuánto lo siento si llegamos en un mal momento. Debimos avisar antes de entrar porque no sabíamos que planeaban algo especial y por eso abrieron la botella de champán. Les arruinamos la velada. Ah, no, no es así y vamos a cenar. Así es. Una cena normal y qué gusto verlos aquí. Esto es muy romántico, feliz, y no debimos entrar así porque esta pareja se quiere y necesitan estar solos. Es una falta de respeto lo que acabas de decir. Será mejor irnos. Ya les arruinamos su noche. Siéntense, por favor, ¿sí? Adelante, siéntense. No se queden ahí. No, no, gracias. No se preocupen porque tenemos que irnos. Solo venimos a recoger unas cosas. ¿Cosas? ¿Por qué? Ah, ¿qué, qué sucede? Ah, la casa de mi suegra. Es que papá quiere estar con las niñas. ¿Que ya se van? ¿En serio? ¿De verdad, amiga? ¿De verdad? Sabemos que aquí todos fuimos felices. Primo, amigos, familia. No deben llorar porque nos vamos. Aunque debo confesarles que voy a extrañar a su hijo y por eso me siento muy triste. Recuerden que los queremos. Por favor, que no se les olvide cómo ser un matrimonio feliz por el bien de su querido niño. Para que puedan ser una pareja como nosotros que se quiere. Vamos a estar muy tristes porque ya no van a vivir aquí. ¿Verdad, Honor? Ah, sí, claro. Es que no esperábamos que se fueran esta noche. Es muy pronto. También estamos tristes, pero creo que es momento de regresar a nuestra casa y si acaso fuimos groseros, lo siento. No se preocupen, no hay problema, en serio. Ven, dame un abrazo, amiga. Con las despedidas termino llorando, por eso no me gustan. Mejor me despido así porque no quiero llorar en frente de todos. Te quiero mucho, amiga. De acuerdo. Nos vamos a extrañar. Que les vaya muy bien. Gracias. Les deseo lo mejor. No te preocupes. Ya, pero está bien. Ya basta. Nos vemos. Erono, cuídate mucho, te voy a extrañar. Sí, ya se siente. Los están esperando. Vamos, primo. Los extrañaré mucho. Nos vemos pronto. Bien, adiós. Nos visitan, ¿de acuerdo? Adiós, amiga. Phyllis, no se te olvide llamarnos, ¿sí? Hasta luego. Por fin solos. ¿Al fin lo logramos? Sí, creo que nos regresarán. Qué buena noticia. Cariño, disculpa. Lale, ¿en qué nos quedamos? Tú solo sígueme, ven. Otra vez se respira felicidad en esta casa. Así es. ¿Verdad que sí, Sadie? Phyllis, te agradezco por haber regresado. No sabes cuánto quería verlos. Ya lo sé, papá. Y todos estaremos felices siempre y cuando mi suegra no empiece con sus intrigas o me voy. Bien, muy bien. Te prometo que no habrá intrigas a partir de hoy. Ay, ay, ay. ¿También quieres que traiga comida del restaurante? Heron, no empieces. Ni siquiera me puedo quejar. Esto no es justo. ¿No entiendes que odio mi trabajo y que ya no lo soporto más? Ustedes estarán aquí con las bebés. Hijo, no digas eso, por favor. ¿De acuerdo? No tienes que pensar así. Es un empleo. Eso es todo. Tampoco por ellas. Recuerda que te necesitan. Es que comen como nunca esas niñas todos los días. Si yo comiera, igual sería más rápido que Usain Bolt. También podría ser campeón. Hijo, tú solo tienes que ser paciente. Ahora ya estamos juntos. Y no dejaré que nada te pase. Así es. Así pronto podrás llegarte a trabajar en ese restaurante. Eso espero. Y estoy seguro que tus planes darán el resultado que deseas. Silencio. Hijo, por favor, ten cuidado y mejor baja la voz. Te escucharán. Por ahora lo que tienes que hacer es fingir que todo está bien y te gusta mucho tu trabajo. Papá, escucha. Esposa mía, escuchen. Ya estoy listo para ir a trabajar y hacer lo que tanto me gusta. Así que mejor me doy prisa porque me están esperando. Sé que todo estará bien. Altyazı M.K.